Algunos van a disfrutar más, mucho más su verano. La cuarta presenta novelas románticas de verano. Una colección de 11 sensuales y entretenidos libros para encender este verano como debe ser. Cada martes junto a la cuarta por solo 2.490 pesos. Martes 14, primer libro. Tu de menta y yo de fresa. ¡Otra más de la cuarta!